El camino del guerrero pacífico, 20 poderosas frases de autodisciplina y superación personal. El secreto del éxito es persistencia por la meta. Somos el resultado de lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Si usted se disciplinara para hacer su mente autosuficiente, usted por esto sería menos vulnerable a ser herido desde el exterior. El amor propio es el fruto de la disciplina. El sentido de la dignidad crece con la capacidad de decirse no a uno mismo. La victoria más grande e importante es conquistarse a uno mismo. Al menos que usted cambie su forma de ser, usted siempre recibirá lo mismo. Primero formamos los hábitos, luego ellos nos forman. Conquiste sus malos hábitos o ellos lo conquistarán a usted. Las personas crean su propio éxito al aprender lo que ellos necesitan aprender, y luego al practicarlo hasta que se vuelven excelentes en esto. Humildad y dominio propio no hay ley que contene estas cosas. El trabajo no es lo realmente difícil. Lo que es difícil es la disciplina. Si no nos disciplinamos, el mundo lo hará por nosotros. La disciplina es el puente entre metas y logros. El éxito no se mide por el dinero, el poder o rango social. El éxito se mide por su disciplina y la paz interior. Una vez que tiene compromiso, es necesario disciplina, y trabajo duro para llegar hasta allí. Es el carácter lo que nos saca de la cama, el compromiso que nos mueve a la acción, y la disciplina lo que nos permite continuar. Con la autodisciplina casi cualquier cosa es posible. Todos tenemos que sufrir una de dos cosas, el dolor de la disciplina, o el dolor del arrepentimiento o la decepción. La confianza viene de la disciplina y el entrenamiento. El secreto de la disciplina es la motivación. Cuando un hombre está suficientemente motivado, la disciplina cuidará de sí misma. Creo que la autodisciplina es algo como un muro. Cuanto más se ejercita, más fuerte se vuelve. El secreto de la disciplina es algo como un muro. El secreto de la disciplina es algo como un muro. El secreto de la disciplina es algo como un muro. El secreto de la disciplina es algo como un muro. El secreto de la disciplina es algo como un muro. El secreto de la disciplina es algo como un muro. El secreto de la disciplina es algo como un muro. El secreto de la disciplina es algo como un muro. Gracias.